Muy buenos días a todos, vamos a hacer un análisis de cómo está la situación en el mercado en este momento. Bitcoin es el mercado, ya sabéis que el gran corazón que mueve todo esto es Bitcoin. Dar la bienvenida a toda la gente nueva que sigue entrando en el canal. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, hacerla de verdad. La pregunta tonta yo digo siempre que es la que no se hace. Así que aprovechar, hacer preguntas, resolver dudas, porque seguro que os va a ayudar a avanzar mucho, mucho, mucho. Felicidades también a los criptomaniacos por las operaciones cerradas ayer. Hay 30%, hay tortillaza, felicidades, felicidades. Hay casi 20%, sí señor. De eso se trata, de cambiar el chip, frenar las antiguas pérdidas que había, empezará a mejorar, sobre todo a mejorar, porque una de las cosas más importantes que hay en el trading es el saber por qué he fallado. Algo que hablaba con otro compañero hace unos días. Dice, mira, creo que lo más importante es, he hecho un mal trade. He ido en contra de lo que me decía el script, pero me he dado cuenta de cuál ha sido el error. Con lo cual, ya se te queda grabado a fuego y reducimos errores. Que al final, esta es la carrera, esa es la realidad. Lo importante es reducir errores y es lo que nos va a marcar beneficios o pérdidas. En este caso, felicidades, ya os digo a todos, pérdidas. Hasta ha habido operaciones de hasta un 45%, directamente además en Bitcoin. Lo más satisfactorio para mí, personalmente, ¿vale? Es ganarle Bitcoin al Bitcoin. Es que es tremendo. Bien, pues dicho esto, os quiero decir que ayer os pegué una imagen, ¿vale? En la que se veía, bueno, estábamos como por aquí y se veía las ondas que estamos haciendo. Y os las comparaba. Dije, buscar las siete diferencias, ¿vale? Con estas ondas que hicimos en su momento hasta la corrección. Es igual, al final, cuando entramos en zonas de ondas de Elliot, ¿vale? El comportamiento es el mismo. Son comportamientos que se repiten. Aquí se ha repetido en un mercado macro. Bueno, macro, mercado diario. ¿Vale? Y en una hora, pues lo hemos repetido. Pam, 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 pam. En el mercado horario, intradía. Hemos hecho un cruce a la baja, fantástico. Hemos pescado, puse también la imagen de las zonas de pesca. La zona 1 ya hemos pescado. Estamos empezando a pescar en la zona 2. Movimiento. Vale. Cuando termina una onda, si no es la última, lo normal es que toque esta zona, zona de máximos anteriores, y empiece a dar la vuelta y haga una tercera. Vamos a ver, vamos a ver. Puede ser, puede ser que poco a poco nos vayamos a la línea de tendencia, la chequeemos, incluso podamos tocar este soporte. También, cuidado, no digo que no nos podamos venir hasta aquí. ¿Veis? Que tenemos aquí una zona muy fuerte que nos marca el script. ¿Vale? Fijaros en este pedazo de línea roja que coincide con la verde y que coincide con esta siguiente roja. O sea, aquí tenemos una zona muy, muy importante en torno a los 9.890, 9.900. La zona que llamamos de 9.900. Puede ser. En principio, creo que el movimiento ha tenido bastantes acumulaciones. Sobre todo, mira, esta zona por encima, esta zona por encima, esta zona por encima. Si baja, recogerá dinero. Pero, entonces, bueno, podemos sí volver a esta zona. ¿Vale? Lo que digo, bajar a la línea de tendencia, incluso el soporte anterior, tocarlo sin descartar una bajada hasta aquí. ¿Vale? Yo tengo pescas, tengo pescas por toda esta zona. ¿Por qué tengo pescas y no tengo cortos? Habrá gente que diga, jo, pues yo hago cortos. Pues bueno, pues haz cortos, no importa. Porque mi tendencia es alcista en diario. Mi tendencia es alcista en 4 horas. Mi tendencia es alcista en diario casi casi, ya está poniéndose horizontal. Y la principal, que es la semanal, es hiper mega alcista. Entonces, un corto en cualquier momento te la puede jugar. ¿Vale? De hecho, posiblemente con estos movimientos, en algún movimiento de estos, van a picar a los cortos y va a haber un latigazo para arriba que los va a fundir a todos. Es parte del trading. Eso es el trading a cara perro, que yo digo. Es el trading de la mala gente o de la gente que sabe mucho y tiene mucho para poder manejar un poquito el mercado. Y, pues como en esta ocasión, fundir posiciones. Esta mecha, esta vela con dos grandes mechas, fundió una parte de las posiciones, aunque bueno, no creo que fuese quizás la de subida aún. Pero la de bajada no fue algo para reventar stops ni nada. Simplemente además está en todos los exchange. Esto fue una mecha de fuerza, de guerra. Cogió y bajó, salió todo el dinero y empezamos a subir. Fue lo que hizo despertar el mercado, por así decirlo. Estábamos en un punto bajista, pasamos a un punto de transición y este mechazo hizo despertar el mercado y a partir de ahí, patapum. Bien, vemos que la fuerza de bajada a rojo es normal, porque ya estábamos bajando poquito a poquito, poquito a poquito. De hecho, en esta zona también podéis tirar líneas de tendencia. Marcar las líneas de tendencia. ¿Por qué? Porque si en un momento dado supera esta línea de tendencia, también significa que el mercado puede volver a ir hacia arriba. Y si tira hacia abajo, pues igual. También podemos marcar líneas de tendencia. Vamos a subirlo para que lo veáis. Desde los máximos a los mínimos que tenemos actualmente. Luego habrá que ir corrigiéndolo a medida que va pasando. Pero nos da una idea también de hacia dónde puede ir el mercado en un momento dado. Si pasa esta línea de tendencia y sigue con esta fuerza. O si se pasa al otro lado y empieza a romper esta línea de tendencia. Eso quiere decir que vamos a empezar a subir. Son pequeños trucos. También he comentado con algunos cierto ejercicio que quiero hacer en septiembre. Es un ejercicio de autocontrol. Y es excelente. Es un ejercicio que es muy, 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 muy bueno. Obliga a hacer una serie de porcentajes. No son porcentajes grandes. Algunos se apalancarán por dos. Está igual. O sea, los más nuevos apalancaros por poquito. Y los más antiguos, pues el que se quiera apalancar hasta por diez. Por diez. Más de allá no lo aconsejo. Jamás aconsejaré que nadie se apalanque por veinticinco, cincuenta o cien. Ni de coña. Porque los márgenes son tan pequeños que te fulmina en un segundo. Entonces, ya os comentaré cómo es ese ejercicio. Y, bueno, algunos ya lo sabéis. Los más antiguos allegados y hay gente incluso que ya lo está haciendo. Por ejemplo, Cristian lo está haciendo. Lleva un 45% en cinco días y le he tenido que castigar. Porque no se trata de llegar al objetivo en los menores días posibles, sino que cuando tú has conseguido el objetivo un día, no tradeas. Y si en un día has conseguido el objetivo de dos días, al día siguiente no tradeas. Y eso es lo chungo, lo fastidioso de ese ejercicio. Que dices, ostris, tengo beneficios, el mercado encima está bien, pero no puedo tradear. Ese autocontrol es lo que buscamos. Entonces, bueno, ya os explicaré en profundidad cómo es ese ejercicio. Y sin más, seguimos con el análisis. Lo dicho, Bitcoin. Estamos en esta onda. Puede ser que nos haga una última onda, te esté aquí y nos vayamos aquí. O que desde aquí ya directamente, que para mí sería más correcto, no hemos llegado a tocar la línea. Pero bueno, hemos estado en esa zona. Hemos superado el máximo anterior. Con lo cual es suficiente para que la onda vaya hacia abajo. Aquí haga una zona de, digamos, adaptación a un nuevo gráfico. Y a partir de aquí empecemos otra cosa. Pero todavía puede quedar una onda más. Esto en cuanto a Bitcoin. Por eso ayer, cuando unos decían cortos, otros largos. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque igual que podía bajar y hacer esto, también podía haber subido y haberse venido a la línea de tendencia. Vamos, Cardano. ¿Qué le pasa a Cardano? ¿Qué tiene Cardano? Pues que Cardano al final se ha soportado en esta zona. Los que entraron en cortos, entraron por aquí, pues poco corto han hecho. Si Bitcoin sigue bajando, pues va a hacer un cruce hacia arriba y posiblemente se vaya a esta zona de los 540. Si se va más, oye, felicidades, que tenemos aquí los 551. Pues a ver qué es lo que hace. Lo iremos viendo. Yo de momento no estoy tradeando Cardano. Aunque, como veis, cuando entra en una tendencia, es muy tendencial. Es decir, la sigue durante un buen tiempo. Fijaros aquí en la subida. Fue una subida que duró, a ver, para ser gráfico, dice, bueno, es que duró del 26 al 30. Ya, vale, pero es que del 26 al 30 en gráfico horario es un mundo. Igual, aquí toda esta tendencia bajista, fijaros, todo el tiempo que duró una tendencia aquí horizontal alcista. Estas zonas son las que para nosotros son más peligrosas, al igual que los cambios de tendencia bruscos. Es donde en el trading estamos más vendidos. Fijaros lo que duró toda esta bajada. Fijaros lo que duró toda esta subida. O sea, que es una moneda que es muy tendencial. Entonces, en el momento que entre, consiga entrar en una tendencia alcista, pues puede ser muy, muy buena. De momento está bajista y poco hay que hacer en cuanto a largos. Pero sí que es verdad que si ahora aquí se empieza a dar la vuelta, pues a lo mejor podemos hacer un largo como mínimo hasta esta zona de resistencia. Y si no, hasta aquí. ¿Qué más tenemos? Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, que a mí sigo diciendo que eso que no me gusta por los latigazos que mete. Pero sí que es verdad que cuando da una señal clara, da una señal clara. Ahora mismo está, fijaros, para hacer un cruce. ¡Cruce nitro! Si la fuerza sigue acompañando, empieza a subir en verde y llega a la zona roja o la pasa a entrar hasta, posiblemente, esta zona de aquí. Esta zona de aquí y esta zona de aquí. Más o menos en ese margen, posiblemente, puede hacer un trade interesante. ¡Ojo! Si Bitcoin sigue bajando. Como Bitcoin suba, van a hacer... Nos hacen la cobra y nos vamos para abajo. ¡EOS! ¡EOS! Tres cuartas de lo mismo. Todo lo que estoy diciendo aquí vale para Binance. Ojo, o sea, no os creáis. Ahora lo ponemos en un momento. Ahora hacemos un pequeño repaso de cómo está Binance. Pero, claro, cuando no hay nada que rascar en Binance. ¡EOS! Tenemos clara una zona que es... No esta zona verde, quizás es más bien... Como por aquí. Tenemos el canal. Y... Como por aquí. Estos mínimos. Más o menos aquí tenemos un canal en el que puede jugar. Si ahora se va para arriba, posiblemente pueda llegar hasta aquí, con suerte. Y volver a bajarlo, volver a subirlo. Depende de cómo esté el mercado. Pero, de momento, verde, nada de nada. Y dado este latigazo que dio aquí, y no siquiera llegó a verde. ¿Por qué? Porque está súper bajista. Entonces, no tenemos nada que hacer en EOS. Ethereum. Ethereum está como Bitcoin. Quizás un pelín por debajo. Un poquito más castigado que Bitcoin. Pero bueno, ha hecho el mismo cruce. Hacia abajo. Veis que las ondas, aunque no parecen iguales, son lo mismo. Una, dos. Una, dos. Una, dos. Aquí no superó el máximo. Que era lo que yo esperaba ayer. Que también superase un poquito el máximo. Pero no tuvo fuerza para acompañar. Con lo cual... ¡Pata pum! Ahora se puede venir otra vez a intentar tocar este soporte. O a una resistencia que está interesante en esta zona. Donde está esta línea verde. Más o menos. Que coincide esta línea con esta línea verde que dibuja aquí. Y más atrás. Entonces, bueno. Más o menos aquí a los 215. Sería muy buena zona de compra. Litecoin. Litecoin. Ayer cuando preguntasteis los cortos. Pues yo pensaba que Litecoin era el que mejor podía hacer un corto. Más o menos por esta zona. Y efectivamente ha hecho un corto. Genial. Está en la misma situación que las demás. O sea. No cambia. Puede que aquí empiece a horizontalizar. Y si Bitcoin baja a donde tiene que bajar. Donde queremos que baje para hacer una buena pesca. Podrá hacer una subida. Pues posiblemente hasta esta zona. Eso de momento. Tron. 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 Yo estoy en Tron. ¿Vale? Estoy dentro. ¿Por qué? Porque hizo ya sus amagos de ir cayendo. ¿Vale? Entonces había momento de entrada. Quizás entré un poquito arriba. No pensé que fuese a perder a los 200. Y se bajó a 198. Pero bueno. No pasa absolutamente nada. Porque ya estamos en beneficios. Entonces ha sido muy castigada. Tron Néstor Díaz. Después de la jugadita de Justin Sun. Intentó hacer aquí un suelo con este para hacer un doble. No pudo. Justin Sun sigue haciendo el tonto. Y sigue considerándole enemigo ya número uno de China. Como bien dice. Así que ha sido muy castigada. Ahora parece ser que las cosas se empiezan a arreglar. Y bueno. Pues Tron empieza a subir un poquito. Vamos a ver en qué punto nos podemos salir. Sería bueno que si tocase esta línea de tendencia. Mi objetivo al que me gustaría sería este. Pero bueno. Si me tengo que salir un poquito antes. Como estoy en beneficio. Tampoco me da pena. Y tenemos por último a Ripple. Nuestro amigo Ripple. Bueno nuestro enemigo Ripple. Este es el gran enemigo que tenemos en el mundo cripto. Ya sabéis por qué. Porque es una moneda hiper mega bancaria. Y además inflaccionaria y mierdaria. Entonces. Bueno. Bajista bajista. Mientras Bitcoin aquí tuvo un canal. Que era bastante bueno. Era un canal. Además que lo ha mantenido durante bastante tiempo. Bueno bastante tiempo. Desde el día 11 de julio. Hasta que lo rompió el 31. O sea durante 20 días. Ha mantenido un canal alcista. Que ha sido bueno. Pero en el momento que Bitcoin dijo. Que me arranco un poquito más. Y tú ya no vas a poder efectivamente. Nos dio el cruce de la baja. Fijaros el corto que nos dio aquí. Y desde que nos dio el corto. Pues hasta el mínimo que ha hecho. Es un 12% que ha apalancado por 10. Eso es un 20%. Un 120%. En dos días. 120%. Ojito a Ripple. A ver. Yo nunca hubiera hecho este trade tan largo. ¿Vale? Yo normalmente. Si hubiera entrado en esa zona. Más o menos. Ahí va. Pues posiblemente. A ver. Aquí cuando se separó. Aquí cuando empezó a juntarse otra vez. La primera. Sé que nunca lo rompe. Cuando hizo esta segunda. Por aquí. Seguramente me hubiera. Está hecho popó. Y hubiera cerrado ahí. Pues con un 87%. Que tampoco está mal. Respecto. Vamos a ir al mercado de Binance. ¿Vale? Porque como ya está entrando mucha gente. Que también quiere ver. Qué oportunidades hay en Binance. Pues vamos a irnos a un día. Porque en Binance. Trabajamos en un día. ¿Y qué tenemos por aquí? Pues que. Cardano por ejemplo. Nos hizo. Un amago de. Estaba claro que era una falsa entrada. Ya sabéis que cuando la línea Nitro es bajista. Si nos da. Un corte al alza. A ver. En una hora. Si podríamos haber entrado apalancados. Y haberle sacado algo posiblemente. ¿Vale? O sea. Si lo vemos. Posiblemente. El. 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 Como el. Cruce de una hora. No lo hubiera dado antes. Pues a lo mejor aquí hubiéramos sacado eso. Un 2 con 20. Y. Que hubiera sido un 22. Pero más allá de eso. Y con mucho riesgo. ¿Vale? Porque fijaros como enseguida. Tiro. En el momento que ha visto que sigue fuerza. Ha hecho el cruce. Nos da la señal del cruce. Y para abajo. ¿Hasta dónde va a bajar? Pues vaya usted a saber. No. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Porque. Como el único que lo sabe del mercado. Yo solamente sigo las indicaciones que me va dando. No me invento nada. No inventéis. Porque como inventéis. La cabeza es muy mala. Pues. El resto del mercado. Está. Pues. Muy mal. Como podéis ver. Aquí. Dando señal bajista. Aunque. Aunque. Tuvo esta mecha. No ha podido aguantarla. Señal bajista. Aquí. No hay nada que rascar. Aquí subiendo un 6%. Pero hasta que no. Y encima viene a dar una señal bajista. Puede acercar a la cobra. Y luego siga. Pero. El mercado. Todavía está muy mal. Tienen que dar señales. Muy muy claras. Por ejemplo. Para que os fijéis. Vale. Ambrosus. Está en esta zona. Hasta que no supere. Este pico que tiene aquí. Hasta que no supere los 442. Vale. Que de verdad. Empiece a curvar hacia arriba. No hacemos nada. O sea. De verdad. O sea. No vale la pena. Entrar en esas cosas. Porque no hacemos absolutamente nada. Quien quiera acumular. Vale. Porque hay gente que me dice. No. Y si yo compro esta moneda. Y aguanto un tiempo. A ver. Sí. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea. Es decir. Yo no animo a que nadie compre nada. ¿Vale? Lo que sí digo. Es que sí puede ser buena idea. El acumular ciertos proyectos. Cuidado. Que no os engañen. Que hay muchas caca coins por ahí. ¿Vale? Que en un momento dado. Os van a hacer mucha pupa. ¿Vale? Os van a hacer haceros ilusiones. Son monedas que se mueven. Con mil dólares se mueven. Con mil dólares se mueven. Y se aprovechan de la gente que mete cien, doscientos, trescientos. Como es por probar. ¿Vale? De repente ellos dejan de comprar. Porque la compran ellos mismos. Los dueños de esas monedas. Las compran ellos. ¿Por qué? Porque saben que luego os van a meter un palo tremendo. Entonces, de verdad. Las caca coins. Iros al CoinMarketCap. Vamos a ir al CoinMarketCap. Vamos a abandonar esta página. Uy. Abandono. Iros aquí al CoinMarketCap. ¿Vale? Mirar qué proyectos. ¿Vale? Ayer me preguntaban en un vídeo si pensaba lo mismo que de Stellar ahora que hace cinco meses. Por supuesto que pienso lo mismo. Por supuesto que pienso lo mismo. De todas las monedas que son top, pienso exactamente lo mismo. Igual que sigo pensando que Ripple, que sigue manteniéndose la jodía en el número tres, es la moneda que nos puede matar a muchos. La hipermoneda bancaria. Stellar me gusta y me gusta. Entonces, aunque Ripple no me guste, pues posiblemente llegará un momento en que sea muy buena idea comprarlo. De momento no. Porque el mercado que nos dice que está abajo, está bajista. Y a mí, sinceramente, me da igual si es mejor Ripple, si es mejor Stellar, si es mejor EOS. A mí lo que me importa es, me da más dinero Cardano, me da más dinero Monero, me da más dinero Titer. Bueno, Titer no me da una mierda. Litecoin. Pues entonces sí. Ahora, ¿qué monedas son interesantes? Que al final, esta es la madre del cordero. Las monedas interesantes son las monedas que son finitas. Lo que son los Bitcoin. Los que son los Bitcoin Cash. Los Litecoin. Los Monero. ¿Vale? Este tipo de monedas que son finitas, que hay muy poquito de ellas. ¿Vale? Son las que tarde o temprano van a dar un buen pelotazo y sobre todo las que estén a buen precio ahora. Que bueno, prácticamente son todas, incluido el propio Bitcoin. Entonces, esas monedas son las que tenemos que ver. Un detalle importante. Y otra. Y otra me gusta. Pero estamos viendo, empezando a ver su adopción. Ya veremos cuando llegue su utilidad. ¿Vale? Todo esto va a tener su momento. Las Zcash. Zcash son limitadas también. Es que hay muy poquitas. Es que hay muy poquitas. Y eso es lo que cuesta. Básica Tension Token. Un gran proyecto. El proyecto de Brave. El navegador. Os invito a todos, de verdad, a monetizar, a abrir un canal. Empezar a dar opiniones. De lo que sea, no importa. Si estáis en cripto, pues de cripto. Cada uno en su nivel. Si yo cuando empecé el primer vídeo no sabía ni lo que decía. Y tampoco sé lo que lo sepa ahora. Porque ya sabéis que estoy medio colgado. Que cuando hago un vídeo sé que muchas veces me voy por las ramas. Estoy haciendo un análisis y me estoy viniendo aquí. Pero yo soy así. Entonces, como soy así, yo transmito mi naturalidad y hablo como sé hablar. Ya está. Que a la gente le gusta. Bien, que no le gusta. No pasa nada. Pero si monetizáis vuestros canales. ¿Vale? Y os hacéis creadores de contenidos en Brave. Os pueden donar los BATs famosos que la gente no se los puede gastar en nada. En vuestro canal os lo pueden donar. ¿Vale? Y además tendréis un link desde el cual si la gente se descarga Brave, lo instala. Y además lo utiliza durante 30 días. Os van a pagar 5 dólares en BAT por cada instalación. O sea, yo tengo 150 dólares acumulados ahí solamente de eso. Y no me han costado nada. Simplemente darme de alta aquí. Subir los contenidos, utilizar mi Brave y poner el link. Ya está. Entonces, son pequeños detalles que os digo. ¿Vale? Que todo suma. Todo suma. Y posiblemente BAT que ahora está a 23 centavos de dólar casi 24. Yo creo que sí que es una moneda que puede hacer un por 4. ¿Vale? Entonces, pues puede ser tanto interesante conseguir BATs como acumularlos. Y ya llegarán a su momento. Si es dinero que no nos pide pan. ¿Vale? Cuidado. Siempre que invirtamos dinero que no nos pida pan. Que no sea de nuestras necesidades. Porque en el momento que el dinero es de nuestras necesidades. Si lo utilizamos para lo que queremos. Me refiero en el mundo del trading. Nos puede dar problemas. ¿Vale? Entonces, bueno. Iros aquí. Los BitTorrent. En CREX24 están regalando BitTorrent. ¿Vale? Entonces, bueno. Pues si los vas cogiendo poquito a poquito. Al final son Satoshis. Aprovecharos de todas estas cosas. Porque, bueno. ZRX me parece un proyecto espectacular. ¡Ach! Perdón. El aire acondicionado. Disculpadme. No lo voy a cortar. Yo soy así. Lo siento mucho. IOST es una buena moneda. Icon es una buena moneda. Pero está como está. Está el mercado como está. Entonces me decían si seguía confiando en Stellar. Claro que confío en Stellar. Si no confiese en Stellar o si hubiese cambiado mi opinión sobre Stellar. Debería de cambiar mi opinión sobre absolutamente todas las altcoins. Excepto Ethereum y Bitcoin. Que son las que estamos tradeando. ¿Por qué? Porque se han hundido. Entonces. ¿Como se han hundido cambio mi opinión? No. ¿Estelar está muchísimo más barata? Sí, claro. ¿Que puede subir? Pues claro que puede subir. Claro que puede subir. ¿Es un proyecto sólido? Sí, es un proyecto sólido. Para eso está con IBM. Entonces. Llegará el momento. O sea, el momento de las altcoins va a llegar. Pero. Cuidado. Tened en cuenta que en este momento del mercado. Se están limpiando mucho. Se está limpiando muchísimo el mercado. ¿Vale? Así que. Joder. Ser inteligentes. Quitaros la mierda que cada vez vale menos. Por mucho que os prometan. Y por mucho que os digan. Las que son malas. ¿Vale? Las que son malas. Todo lo que esté por debajo de aquí. ¿Vale? Es malo. Mirar cuánto se mueve al día. Fijaros. En cada proyecto. ¿Vale? Por ejemplo. Hay un super proyecto que es la leche. Es increíble. Os vais a forrar con esto. De aquí. Esto. Bueno. Lo tenéis que aguantar como haga falta. ¿Por qué? Porque como ellos tienen eso. ¿Vale? Quieren que los demás lo compren y lo aguanten. ¿Vale? ¿Dónde está de aquí? Pues de aquí. Vale. Es que ya no sé. Ahora mismo no sé. Es que. Es que vale. Una milésima de dólar. ¿Vale? Va a llegar a dos. Uy, uy. 0,19. Y en realidad si vas al mercado. A market. Es 0,18. ¿Vale? Es 18. 18 satosis. 18 satosis. O sea. Cuando. Te decían. Te prometían. Que era la leche. La no sé qué. Por ejemplo. Por aquí. Por esta zona. ¿Cuánto valía? Pues mira. Valía 159 satosis. Incluso. Bueno. Podemos ir arriba. Sé que algunos lo compraste. Incluso más alto. 216 satosis. Bueno. 231 satosis. ¿Qué quiere decir? Que hay una rebaja del 90 y tantos por ciento. Entonces. Bueno. Pues yo digo. Joder. Bueno. ¿Qué hago? ¿Mantengo mis de aquí? ¿O las mando al carajo? Pues mira. Me voy a las redes sociales. Y veo las publicaciones de de aquí. Guau. De aquí VIP. Encima ponen de aquí VIP. Qué guay. Vale. 17 de julio del 2019. Happy Dragon Boat Festival. O sea. O sea. Noticia. Ninguna. Simplemente. Felicidades. 7 de junio. Un mes antes. Un mes y diez días. El Ibrids Consensum. Famosos. ¿Qué tal? 6 de junio. Un mes antes. 7 de junio. Pero lo más cachondo. Es que la. La. Aquí sí. Que fueron a invitados. A no sé qué. Para mí es todo más mentira que otra cosa. La. La publicidad. O sea. O. El. La publicación que ellos tienen. Puesta como primera. ¿Vale? En. 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 En realidad. Es. Vamos a ir a. Aquí. A Twitter. Para que lo veáis. Es que es muy gracioso. Bueno. Da igual. Es. Es una publicación del 18. Del año 18. La que tienen colgada ahí. ¿Por qué? Porque salió en la revista Forbes. Pero es que da igual. En la revista Forbes. Yo. Si. Si he cogido mucho dinero en una ICO. Compro un hueco en la revista Forbes. Lo puedo comprar. Y salir. O sea. Es que. Es que es de coña. Entonces. Bueno. De momento. Era un proyecto fantástico. A mí me encantó. Me gustó. Me gustó como era. Pero es un proyecto. No se ve absolutamente nada. No hay movimiento ninguno. En las redes sociales. Cero. ¿Vale? Y entonces. Eso te demuestra. Que un proyecto. Está muerto. Matado. Quitaros esas cosas de encima. Y aprovecharlas para el trading. Y siempre ir al MyCoinMarketCap. Que para eso está aquí. Toda la información sobre los proyectos. De verdad. No. Que nos engañen. Que nos inventen cosas. Y bueno. Pues mira. Ya acabamos de cumplir. Nuestro objetivo. En Trump. Me parece. A ver. Vamos a ir a la lista. Oh. Esto me gusta. Esto me gusta. Ole. 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 Y ole. Tron. Objetivo cumplido. Ay. 50%. Ay. Pues chicos. Lo dicho. Encima se va a ir para arriba el cabrón. Uy. Perdón por lo del cabrón. Eh. Bueno. Ya somos aquí todos mayor de edad. Lo dicho. Eh. Tener en cuenta el análisis que hemos hecho. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. Tener en cuenta.